La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de Ella sabe El capitán dobleu En sociedad nun yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Dobleu y auto Y tu cuerpo rozando Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando Me estas tentando Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale a romper el suelo Tu yo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella esta en celo Ella es la reina del party Como era Bulgari Dale son bariari Al novia tuyo déjalo jugando party Y tu Dale pa' el party Podela No me dejo vela Y déjame echarle por encima la tela Ya pa' el tiburón a comerse la siena Boom 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 Estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando Me estas tentando Me estas tentando Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando Me estas tentando Me estas tentando Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento Que sediento Me siento Boom Boom Llego el tiburón Llego el tiburón de bengala Más rápido hace una bala Relájate ponte como de y nada y ensaja Con este ritmo tienes que bailar a la pala Lele a mi depresión Coraje sube la escala Coqueta maleta maquillaje y la charfleta El pantalón ha prestado Huellango en una docela A mi llega tu doctor La de la receta Aprieta Boom Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando Me estas tentando Te estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando Me estas tentando Te estas tentando Te estoy violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te entiendo No te entiendo Que se viento Me siento Permiso Mi caramelo se suelta el pelo Dale rock con hielo Dale rock con hielo Dale rock con hielo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella esta en celo Ella es la reina del party ¿Sabe? Con olor a vulgaris Dale son variadas Ya A la vía tuya déjalo jugando party Y tu Dale pa' el party Joderla No me dejo vela No me dejo vela Y déjame echarle por encima la tela Ya pa' el tiburón Me comerse la siena Boom Boom Dale nena Estás acentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás acentándome Estás acentando Estás acentándome Estoy violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me dan tu aliento No te entiendo Que sabiendo Me siento Llegó el chíguero de venga Más rápido fue una bala Relájate con tu comodidad y ensaja Con este ritmo tienes que bailar a la pala Déleme en depresión, coraje, sube la escala Con esta maleta, maquillaje y la chancleta Conta lo más prestado, huellando en una lucera Y llega tu doctor, la de la receta Aprieta Te estás tentando Hace rato que te llamo velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Te estás tentando Hace rato que te llamo velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Te violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te entiendo Que sediento Me siento Permiso Mi caramelo se suelta el pelo Dale rojo en hielo Dale rompe el suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party Como la de los vulgaris Dale son variadas Al novia tuyo déjalo jugando party Y tú Dale pa' el party No me dejo vela Y déjame echarle por encima la tela Que fue el tiburón a comerse la siena Boom Boom Dale nena Me está acentando Hace rato que te llamo velando Me está acentando Hace rato que te llamo velando Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Estás acentándome Esté violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No siento No te entiendo Que se adiento Me siento Pablo Llegó el tígera de vingar Abre rápido hace una bala Relájate con tu comodín Nada y esa Tuve este ritmo tienes que bailar a la pala Dele a mi depresión Coraje sube la escala Con esta maleta maquilla' y la chancleta El pantalón me ha prestado Huellando en una doceta A mi llega tu doctor La de la receta Aprieta Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Me estás violento, cuando te pegas a mi cuerpo Lento, cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento, que sediento, me siento Permiso, mi caramelo se suelta el pelo Dale rock con hielo, dale rock con el suelo Estamos ready pa' el duelo, el cuello le vuelo Ella está en celo, ella es la reina del party Como la de los vulgaris, dale son variados A la orilla tuya déjalo jugando party Dale pa'l party, no me dejo vela Y déjame echarle por encima la tela Yo pa' el tiburón a comerse la siena Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estoy violento, cuando te pegas a mi cuerpo Lento, cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento, que sediento, me siento Llegó el chillero de bengala, más rápido que una bala Relájate, ponte como de nada y enza Con este ritmo tienes que bailar a la pala Dale a mi depresión, coraje, sube la escala Con que toma el letra, maquillaje y la sorpresa El pantalón ha prestado, huella no en una loceta A mí llegó tu doctor, la no es de la receta Aprieta Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Que violento, cuando te pegas a mi cuerpo Lento, cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento, que sediento, me siento Permiso, mi caramelo se suelta el pelo Dale rock al hielo, dale rock al suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo, ella está en celo Ella es la reina del party, se ve como la de la vulgaris Dale son bariades, al novio tuyo déjalo buscando party Y tú, dale pa' el party Códela, no me dejo vela Y déjame echarle por encima la tela Ya fue el tiburón a comerse la siena Boom, boom Dale nena Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estoy violento, cuando te pierdas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento, que sediento, me siento Boom, boom Llegó el chillero de venga, jamás rápido de una bala Relájate por tú como de nada y ensaja Todo este ritmo tienes que bailar a la pala Dale a ver depresión, coraje sube la escala Coqueta, maleta, maquillaje y la charfleta El pantalón me apretado, huella en una lancera Y llegó tu doctor, lágate la receta Aprieta, aprieta Te estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Te estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Estoy violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento, que sediento, me siento Permiso, mi cara en medio se suelta el pelo Dale a rock o en hielo, pa, dale a rock pa' el suelo Tu, tu, estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo, ella está en celo Ella es la reina del party, sabe Con olor a vulgaris, que las son variadas Al novio tuyo déjalo jugando a party Tu, tu, dale pa' el party Podela, no me dejo vela Y déjame echarle pa' encima la tela Llegó al tiburón a comerse la siena Boom, boom Dale nena Te estás tentando Hace rato, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Te estás tentando Te estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Te estás tentando Eh, 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 eh Estoy violento Cuando te pelas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No te miento Que sediento Me siento Pauleón Llegó el tiburón Llegó el tiburón de bengala Más rápido que una bola Relájate, ponte como de inhala y es baja Todo este ritmo, tienes que bailar a la pala Dale en mente, presión, coraje, sube la escala Coqueta, maldita, maquillaje y la chancleta Póntalo me ha prestado, huellando en una doceta A mí llegó tu doctor, la de la receta Aprieta Te estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Eh, eh, eh Estás asentándome Eh, eh, eh Te estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Eh, eh, eh Te estás asentando Eh, eh, eh Qué violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento Que sediento Me siento Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale roco el hielo Dale, rompe el suelo Tú, yo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party ¿Sabe? Cómo ver a los vulgaris Dale, son variadas A la ría tuya déjalo jugando party Tú, tú Dale pa' el party Joderla No me dejo vela Y déjame echarle por encima la tela Ya pa' el tiburón a comerse la siena Boom, boom Dale, nena Estás acentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás acentándome Estás acentando Estás acentándome Estoy violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento, que sediento, me siento Llegó el chíguero de venga, más rápido que una bala Relájate, ponte como de nada y ensaja Con este ritmo tienes que bailar a la pala Déleme la depresión, coraje, sube la escala Coqueta, maleta, maquillaje y la charfeta El pantalón me ha prestado, huella no en una loceta Aquí llegó tu doctor, la de la receta Aprieta, aprieta Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Me estás tentando, hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome, estás asistándome Me estás tentando, te violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das de tu aliento No te miento, que sediento, me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Yandé, Ernesto y Víctor, el nazi Marioso, nos hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube Los líderes La Mente Maestra La Mente Maestra